Varias patrullas del 911 encienden su sirena en el centro de San Salvador para llegar lo más pronto posible al Parque Centenario, donde les reportan una balacera. Al presentarnos al lugar, en exclusiva captamos a los comandos de salvamento, trasladando a esta dama, una de las víctimas del tiroteo. De inmediato los socorristas cubren con compresas el sangramiento que le va causando las perforaciones de bala. Presenta cuatro impactos de bala, uno lo que es en miembros inferiores y otro a nivel de autónomo. Pocos minutos han llegado hasta el Seguro Social, donde la víctima ya va un poco somnolienta. Rápidamente la llevan derechito a sala de máxima urgencias. Mientras que en la escena, ya se ha muerto Gilberto Sandoval Cardoza de 41 años. El ataque fue contra él, pero la mujer intentó evitarlo. Fue entonces que resultó lesionada. Ambos administraban este postíbulo sobre la novena calle Oriente y 12 Avenida Norte. Al parecer un cliente con quien entablaron una fuerte discusión fue quien les dejó ir la descarga de plomo. Según testigos eran dos, llegaron, se sentaron en la barra. Al parecer como que había un descontento porque no estaban siendo bien atendidos, ¿verdad? Y quizás por ahí también vino la discusión. La ley asegura que ya le siguen los pasos al homicida y esperan darle cacería muy pronto. Atilio Urias, código 21.